Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Yo soy Gabriela, para los que no me conozcáis Y hoy os traigo un vídeo Bueno, el vídeo que le gusta ver a todo el mundo Que es un haul, pero lo más especial Es que es un haul de rebajas Las rebajas ya están aquí, las de invierno Son mis rebajas favoritas de todas, porque luego, por ejemplo Las de verano, sí que me gustan, pero no siempre Encuentro lo que quiero, pero ahora en las de invierno Tengo algunas cosas fichadas, entonces las guardo En la cesta, blu blu blu, y luego ya cuando llegan Las rebajas, pues las compro Y este año sí he comprado algunas cosas que me gusten Todavía supongo que compraré más Más adelante, porque en las primeras rebajas no siempre Encuentras chollazos, pero os lo quería Enseñar en este haul, ya que iba a hacer un haul, pues digo Pues lo mezclo todo, y así os lo enseño todo junto Por si queréis aprovechar, coger algo en las rebajas Pues si os gusta algo de lo que yo os voy a enseñar Ir corriendo, porque claro, en las rebajas todo Huele rápido, entonces así aprovecháis Os voy a añadir en este haul, algunos Algunos de mis regalos de navidad, también os voy a añadir Lo que me compré en rebajas Y también algunos productos que he recibido Así que va a ser un haul bastante denso Con bastante información, así que Quedaos a veros hasta el final y Un beso, y vamos a empezar Lo primero y mi favorito De todos, porque llevaba detrás de esta falda O sea, ni lo sé el tiempo que llevaba detrás de esta falda Porque la veía Muy, como que muy incómoda, ¿no? En las tiendas la vi y dije A ver, tiene que ser cómoda, pero No, así que me la probé, y por dentro Mirad, o sea, tiene la tela Súper suave, yo pensaba, ¿cómo me voy a embutir En esta falda, vale? Y además Solo quedaba la talla S, digo Encima no voy ni a entrar, pues Milagrosamente entro y Me sienta bien, o sea Se nota que es la S Y yo, pues normalmente soy una N, ¿vale? Se nota que está ajustada, no me queda así Como súper suelta en la pierna y tal Pero no se nota que voy a ir como súper embutida Sino que no me queda mal, pero bueno Me podría quedar mejor Y es esta falda de polipielas Plasticucho así Muy actual, que se lleva bastante ahora Con la cremañera del medio Fijo que la habéis visto muchísimo Y sobre todo en negro Pero es que claro, estaba tan enamorada De esta falda que es que La necesitaba Lo siguiente de Verska, ¿vale? Empezó por Verska, no sé por qué No se ha dicho la tienda Es la falda de antes era de Verska Y esto también es de Verska Que yo pues, mi vida es Buscar unos mom games Que me queden bien Unos mom fit O unos boyfriend Como los queráis llamar Y encontré estos en Verska No me tuve que coger la talla 48 Sino que con una 38 me valía Porque normalmente Me pongo mi talla de la 36 O la 38 Depende del tallaje que quede el pantalón Y me queda, pues, bastante pequeña Y yo digo, joder Y este es un 38 Y yo no sé Me queda un poquillo así como suetecito Entonces me gusta bastante Y aparte yo no tenía ninguno negro Lo único que son Un poquito largos Y un poquito anchos por aquí Pero bueno No me disgusta nada para nada Y además el color me gusta bastante Es un negro así como desgastado Y queda bastante bien Costaba un 19,99 Y los cogí por 17,99 Que bueno Que no es una gran rebaja Pero oye Los quería Y además Me gusta como me sientan Entonces dije Me los llevo Y estos exactamente iguales Iguales, iguales Pero en color Son mom, ¿vale? O sea, la etiqueta Tienes que leer que ponga mom De mom fit O de mom jeans Estos son exactamente igual, ¿vale? Pero me los he puesto Entonces pues están un poquito más dados de sí Con la parte de abajo Los detalles Que lo duran un poco A ver, yo preferiría No haberlos doblado Pero es que son un poquito largos Y un poquito anchos Así que bueno Voy a pasar a Extra de varios, ¿vale? Que Extra de varios Es mi tienda favorita Y ahora donde vivo Lo han puesto en otro sitio Más grande Y más mejor Y es que estoy enamorada O sea, me encanta muchísimo más Y me he cogido Pues Los típicos Que yo No lo tenía Inocente de mí Los pantalones Los pantalones Estos negros Que no los tenía ¿Vale? Y yo los quería Siempre los he querido Pero nunca me había animado A comprármelos Porque los tenía todo el mundo O sea, dije Paz Y ahora No me los pondré En plan 100% Pero cuando llegue Ahora el calorcito Espero que se vaya pronto Este frío invernal O sea, me los pondré más Ahora en primavera Pues con una frisita En una corta Algún jersey finito Estos pantalones Este estilo de pantalones Quedan genial, ¿vale? Y aparte Los míos negros Que yo tenía Precios a estos No me gustan Como me quedan Porque me quedan muy grandes Solo quedaba esta talla Porque ahora Los hay igual En Estribarious Pero si la oma esta En plan De una tela más dura Y a mí me gustaban Me gustaban estos Mirad Son los de la raya al lado, ¿vale? Y estos vienen doblados Pero vienen doblados Por dentro O sea, como viene Recogido el bajo, ¿vale? Y eso también Pues bien bien Pues para la gente Que no le gusta Doblarse los pantalones Que ya venga doblado Y de verdad O sea, los quería Los quería Y me los llevo a casa Para seguir con Estribarious O sea, me he cogido La mayoría de cosas Me he cogido parte de abajo Porque con los paquetes Que recibo Y todas las cosas Siempre lo que yo me suelo Coger en las páginas tiras Son partes de arriba Porque sé que es lo que Siempre me va a quedar bien Entonces No me vuelvo loca Pensando en pantalones Y por eso En esta compra que he hecho Así un poco express Ha sido Coger pantalones Porque era lo que menos tenía Voy a seguir con estos Pantalones de Estribarious Que es que Los pantalones de Estribarious Son mis favoritos de todos Porque pienso que son Los que mejor sientan También pienso Que no me duran Nada No sé si es que yo Desgasto la ropa mucho O no sé Estos tienen el alto Perfect ¿Vale? El color Perfect No sé La cintura Perfect Los rotos Perfect Porque son en plan Rotitos pequeños No son estos rototes Que son enormes Y luego con el tiempo Se lo hacen más grandes Entonces Y aparte tienen esto Como medio roto Que también me gusta Muchísimo Seguido de Estribarious Antes de que Empezara Navidad Me compré Esta bufana ¿Vale? Que ya pues Obviamente La siguen teniendo Por eso se la voy a enseñar Incluso esta rebajada Porque antes costaba 12,99 Que yo Compra en mí Me la compré Era por 12,99 Y ahora vale 9,99 ¿Vale? Yo quería una hojanda negra Porque no tenía una hojanda negra En busca de mi hojanda negra Perfecta Encontré esta Que cuando la compré Nada más comprarla Fue un fail total Porque soltaba mucha pelusa ¿Vale? Pero en el momento en el que la lavé Porque me la puse sin lavar O sea Me la puse incluso el mismo día Que me la compré Porque tenía un frío Me moría Porque luego cuando la lavas La pelusa está pegada Que parece Si queda ahí No se mueve Se enrolla Yo creo que se ha enredado algo Y ya no sale más pelusa Pero es que antes hacía así Y seguramente Bueno, todavía salen pelillos Y me salían bolote O sea Bolas de pelusa Haciendo así Y yo en plan ¿Qué mierda me he comprado? Pero no Si la dabas Fundea Para seguir con Stradivarius Que son unas cosas Muy favoritas mías Unas cosas Son unas botas ¿Vale? Son estas botas Tan guays Tan bonitas O sea Es que Oye, si fijaros En lo bonitas Creo que brillan demasiado No brillan tanto ¿Vale? Como lo que se ve En la cámara Pero no brillan tanto No sé por qué parece que brillan tanto Es que yo desde aquí lo veo mal Lo único raro Es que mirad O sea Esa cremallera Ahí no pinta Absolutamente Nada Normalmente Las cremalleras van a este lado No sé por qué Están a este lado Porque yo me voy a quitar mi bota Tranquilamente Y tengo que hacer con el pie así como del lado Para poder bajarle la cremallera No sé Esto no lo he entendido Las he usado muchísimo Y las tengo desde hace nada Porque me las compré hace nada Otro mega favorito de la vida Son estas botas Estas estuve de coger un 39 Porque no sé por qué Talla muy poco El 38 Y la verdad es que me encanta Me encanta el rollo que tiene así Roquerito Súper monas Las tachuelitas Además Quería unas de estas Porque se han estado Llevando muchísimo Además Se las vio una amiga Y sinceramente Me gustan mil más Cómo quedan puestas En el pie Que cómo quedan en la tienda Porque yo las había visto Llevaba viendo en la tienda Un montón de tiempo No me las quería comprar Porque no me gustaban Hasta que se las vio a mi amiga Mi diosa Y me gustó Cómo les quedaban Entonces Me las compré Sorry Para seguir con zapatos Yo de mi original Como siempre Como todo el mundo Esto me lo regalaron Estas zapatillas Son las Vans De toda la vida Old school Que ahora Se están llevando muchísimo Y es que las quería No sé por qué Yo no invierto en zapatillas No tengo zapatillas Solo me compré Las Superstar En su día Las Nike Rose Las que lleva Pues todo el mundo Porque yo no suelo llevar zapatillas Pero Y las Comers también tengo Pero Estas Las quería Porque las Comers Las tenía súper comidas Y las Superstar también Entonces tenía que reponer Y Me cogí Estas Que me gustaban un montón Tenía muchísimas ganas De tenerlas Y obviamente ahora En esta O sea Me tuve que coger una talla 37 O sea Y es que encima Me encanta Verme coger una 37 Y ves Y en la otra zapatilla Un 39 Mi pie es como Un poco amorfo ¿Vale? Porque Quedan súper cookies Porque son súper pequeñas O sea Es que yo las veo así Y digo Esto no me entra en el pie Sí Me entra Y además Me sientan genial O sea Me encanta como quedan El pie pequeño Yo ojalá tuviese un 36 Además que esas tallas Siempre vienen mejor Porque todos los zapatos En rebajas Tu número está Voy a seguir con Shein ¿Vale? Que son dos cositas Que he recibido La primera es esta chaqueta Que yo la verdad Es que tenía muchísimas 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 más expectativas Para ella Pero Bueno Sin más Es una chaqueta Bastante guay A ver Queda bastante guay Sobre todo Yo me la puse en noche buena Que iba todo de negro ¿Vale? Y con esa chaqueta Da bastante vida El look Al outfit Y la verdad es que Me queda guay ¿Vale? Queda bien Yo me cojo una L Siempre me cojo una L Y es bastante larga Como podéis ver Y sienta bien ¿Vale? Queda bien Queda bastante guay Lo que pasa es que eso Que yo tenía más expectativas Pensaba que yo que sí Me iba a quedar de otra manera Pero no Pero en verdad Está guay No tiene botones Es un poco fail Pero Oye No está mal Y otra cosa Que quería añadir El vídeo de los outfits De noche vieja Que hice hace mil Y no subí otro vídeo Es esto ¿Vale? Que Uy ¿Dónde está? Es supuestamente un vestido ¿Vale? Y esto Que te lo pones por encima Esto de vestido Tiene Lo que yo de rubia ¿Vale? O sea Nada Queda como una camiseta Totalmente normal Ni se asemeja a un vestido No te puedes bajar más Del chichito abajo Porque es que no te baja No te baja No te llega No te llega No te llega Y yo pues Me lo he puesto ¿Vale? Y me lo he puesto De camiseta Y de camiseta Sí que sienta bastante guay Lo primero que os voy a enseñar Son cosas De una página web Que me han enviado Y es que estoy Mira Mira Estoy vamos Encantada no Lo siguiente no Lo siguiente El nombre de la página Es Macmura Que os lo dejaré también Escrito por aquí O también en la cajita de información Con los links Lo primero que os voy a enseñar Son estos dos cuadros Que mira No los he querido sacar Ni del envoltorio El primero es este de aquí Este Por ahí se nos va la pinza Y este Que es bastante más grande Que pone aquí Cada día contigo Es una aventura Es que es un perfecto Para regalar de verdad Y aquí pues Podéis poner fotitos De la persona Voy a seguir por Otras dos cositas Que el primero Es este cuadro Tan mono Que pone Te quiero mucho Como el helado Al cocoruch Y otro Es este Que este Lo voy a poner en mi casa O sea no podéis Decirme que no es súper mono También estos dos Tenemos ¿Vale? Este se lo enseño En el packaging Para que veáis que viene Súper bien envuelto Y este Pues os lo enseño Así más Tiene aquí esto Para no quemaros Tiene la tapa de silicona Y está Bastante guay Estas dos Desde luego Son mis favoritas Esta Medad Que está tumbado ¿Vale? En el sofá Y aquí pone Lady Vaga O sea es que no puede ser más yo Esta taza De verdad Es muy yo Me encanta Otras tazas que también tienen Son estas tazas más tradicionales Lo que pasa es que tienen Un mensaje muy cuquillo Y por último Pero no menos importante Porque de verdad Es muy bonito Son estos dos Estas dos macetitas Que es que Mira no la he querido sacar De la caja Para que veáis Para que la veáis arriba Como los dos Captucitos tan monos Porque son para poner cactus Y quedan muy graciosos Porque la página venía El cactus Puesto en la maceta Y se veía súper gracioso También este macetote Porque es enorme Y voy a seguir por Esta caja Pues me la han enviado No con estos productos Pero con otros Pero como es Como vienen tan monas Pues he decidido enseñarosla Y por ejemplo Aquí tengo Este producto de Clinique Que por cierto Lo voy a sacar de un favorito Porque me chifla Me deja la cara Mira cuando me lo pongo Me la deja Muy muy limpia Y muy suave También este desmaquillante Por ejemplo De Clinique Que Clinique es una muy muy buena marca También tengo este desmaquillante Que es muy 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 bueno Un pintalabios De MAC O sea Es que MAC Lo mejor es su olor Es que tiene un olor Maravilloso Y este es de la nueva De la nueva gama Y también tengo Para enseñaros Esta máscara de pestañas De Clinique Que también es nueva Mirad que mona Cosa de lo que yo soy Fan Fan Que son calendarios Yo en este calendario Lo que he hecho Ha sido Recopilar Momentos que a mi Pues me han gustado ¿Vale? En la primera página Pues he puesto fotos Con toda mi gente Más o menos Y en cada página Lo que he hecho ha sido Un momento O una foto Que tenía yo especial De ese mes Lo que ha pasado Lo que ha pasado En ese mes El año pasado ¿Vale? Cada vez que lo vea Y pase el mes Es que me voy a acordar De lo que pasaba En ese año Y es que me va a encantar Y bueno esto es todo Estas son todas las cositas Que os quería enseñar Si encontráis algo raro En el vídeo Es que lo he grabado En diferentes días Entonces queda un poco raro Si me notáis un poco diferente O el maquillaje O lo que sea Pero que no lo hayáis notado mucho Estas son las cositas Que os quería enseñar De rebajas Supongo que voy comprando Más cosas Que ya las añadiré Más adelante Porque ahora no hay rebajones Pero bueno Lo quería enseñar rápido Para que lo veáis Lo compréis Si os gustan Todos los links Que encuentre En la cajita de información Que he encontrado bastantes Creo que casi todos Porque ya los he ido buscando antes Los de Zin Y todos los productos Que os he enseñado También están en la cajita de información Y suscribiros al canal Un beso Hasta el próximo vídeo